Es el tiempo de levantarnos Es el tiempo de conquistar Es el tiempo de levantarnos Es el tiempo de proclamar Vamos ganando Vamos conquistando Vamos tomando autoridad En el nombre de Jesús Y vamos ganando Vamos conquistando Vamos tomando autoridad En el nombre de Jesús Es el tiempo de levantarnos Es el tiempo de conquistar Es el tiempo de levantarnos Es el tiempo de proclamar Vamos ganando Vamos conquistando Vamos conquistando Vamos tomando autoridad En el nombre de Jesús Vamos ganando Vamos conquistando Vamos conquistando Vamos tomando autoridad En el nombre de Jesús 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 Vamos conquistando En el nombre de Jesús 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 Gracias por ver el video.